Morocho sin sal Morocho sin sal para Miguelito Capecito en leche para Don Bolivio Eso Baila Arabia, bonita, baile, baile Así, con más alegría, con más alegría Bailando, bailando Bailarás, compadre, morcita Moverás como a noche Centrador de luz Baile, baile, baile Ecuantología musical Así se baila Brincando, brincando Música Al que no hay esta copa Al que no baila mucha Música Que viva la fiesta Que viva Música Si te gustó esta música No olvides darle like Compartirla Y suscribirte Música 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 Música